Música Estamos muy entusiasmados por el Congreso Internacional del Espíritu Santo, la manifestación del remanente, lo inesperado, eso sale en letras chiquitas, que se va a dar aquí en la misma Ciudad de Resistencia el día 25, 26 y 27 de este mes de mayo de 2018 en la calle Avenida 25 de Mayo 1851. Esa es la dirección del Auditorio Central de nuestra Iglesia, que está ubicado en Avenida 25 de Mayo entre calle 10 y 11. Los oradores son nuestro apóstol y también padre espiritual, Aaron Kolb, que es un pastor misionero en México, que también ha tenido y tiene todavía aportes misioneros en otros países como Rusia, Kenia, Ruanda, Uganda, como también Ecuador y lugares de Centroamérica. Él va a estar con nosotros, él es un hombre de Dios, muy sensible al Espíritu Santo y también va a estar como orador principal el pastor Zair Aquel de la ciudad de Chascomús, Buenos Aires, Argentina. Él es un pastor amigo mío, un hombre de fe, un hombre que está marcando la ciudad de Chascomús a través de la Iglesia, a través del movimiento de la Iglesia, de la evangelización y también a través de la enseñanza acerca de la paternidad y de otros temas principales en cuanto a la fe. El Congreso consiste en tres plenarias que serían el viernes 25, sábado 26 y domingo 27. Las tres noches, a partir de las 20 horas, vamos a estar ya reunidos, donde obviamente vamos a tener un tiempo de adoración, de alabanza, donde van a estar el grupo Portadores de su Gloria, que es un grupo que lo encabeza mi esposa, de músicos y de adoradores. Y también el día sábado 26 y domingo 27 a la mañana vamos a tener talleres. A partir de las 8 y media de la mañana vamos a tener dos a tres talleres por día, donde van a estar disertando el apóstol Aarón Colb, el pastor Zair Aquel y también Dios mediante, yo también en persona. El Congreso que estamos teniendo en esta oportunidad, que sería el cuarto, lo llamamos internacional porque viene gente de muchos lugares fuera del país, como Brasil, Paraguay. Esto nació, entiendo, en el corazón de Dios ya hace tiempo atrás, porque nosotros celebrábamos en realidad el aniversario. Somos un ministerio de cinco años, nacido en el año 2013, en abril de 2013, y creímos con mi esposa que en vez de celebrar el aniversario de una forma normal, propusimos hacer congresos. Con la idea o la proyección de bendecir a otros, porque los congresos son gratuitos, igual que este que vamos a tener, son todos gratuitos. Y es del Espíritu Santo porque entendemos que Él es el pastor y principal operador dentro de la iglesia desde el día que vino el Señor Jesucristo y ascendió a los cielos. El Espíritu Santo es el pastor de toda la iglesia, de los redimidos del Señor. Entonces, el Congreso tiene un enfoque hacia el Espíritu de Dios en todo el sentido de la palabra. Y el nombre de este Congreso, que es el remanente, la manifestación del remanente, tiene que ver con una palabra en Ezequiel 14.22. Hay muchísimas palabras acerca del remanente, pero esta es una que caracteriza el nombre, que es, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos. Dios tiene que ver esta palabra, y nosotros creemos que es un año donde el remanente, que es una parte de la masa, es una parte pequeña de la masa, que Dios está formando para mostrar su gloria a través de sus cualidades, a través de sus hechos, a través de sus formas, para forjar así una cultura de reino en la sociedad. En el año 2013, nosotros salíamos de un ministerio, de una iglesia, y el Señor nos llamó a iniciar el propósito que Él tenía con nosotros. Cuando iniciamos, el nombre con el cual iniciamos fue Fuente de Vida, que tenía que ver con, en lo espiritual, ir a la fuente que nos proporcionaba justamente vida. La fuente es Jesucristo, es el Espíritu de Dios, y desde ahí comenzamos a caminar. Eso fue aproximadamente viernes 12 de abril de 2013. De ahí en adelante, a los dos años y medio, el Señor nos empezó a hablar de llevarnos a una nueva dimensión de relación con Él. Y más allá que el nombre muchas veces es o no ficticio, pero entendemos que, o hemos creído que el nombre tiene que ver con lo que vivimos. Y al tiempo, Él nos puso en el corazón, Él pone el nombre Morada, de su presencia, por la dimensión de relación que teníamos con Él. Y ahí fue creciendo todo. Nos hemos mudado de un lugar pequeño, por la avenida Alvear que estábamos, nos hemos mudado a donde estamos hoy, que es casi cuatro veces más grande. Y creo también que el Señor en algún momento nos cambiará el nombre a todos conforme a lo que vivimos en nuestra relación con Él. En estos cinco años, porque es el cuarto congreso, pero es el quinto año de ministerio, nosotros, un balance que podría sacar de estos años, de trabajo, de oración, de formar gente, de edificar gente. Creo que en todas las cosas Dios fue muy fiel. Entendemos, y lo predicaba el domingo pasado mi esposa, que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, no estamos en despropósito, sino dentro del propósito. Y qué fácil que se dan las cosas cuando hacemos como Dios quiere que hagamos las cosas. Al estar en el centro de la voluntad de Dios, decía mi esposa, estamos en el tiempo Kairos, que es un tiempo eterno, donde todo lo que Dios programó se va dando. Así como dice la Escritura en Eclesiastes, que todo tiene su tiempo. Pero también el hombre necesita empezar a caminar en los tiempos correctos de Dios. Y esto sucede cuando estamos en una conexión con Él, en una relación con Él. Él nos lleva a caminar en el tiempo correcto y las cosas comienzan a suceder. Entonces, en conclusión, creo que en estos cinco años Dios fue fiel a lo que Él dijo, a lo que Él prometió y a lo que Él preparó, porque hemos tratado, esforzado y discernido al caminar en el centro de la voluntad de Dios y todo lo demás se acomodó siempre. Siempre Dios fue fiel en cada momento en el cual estuvimos en el ministerio. A todos los lectores, a los que siguen las redes a este diario Primera Línea, quiero como pastor dentro de la ciudad de Resistencia, Corrientes, Formosa, Misiones del Norte, Argentino, a invitarlos a este congreso que es el 25, 26 y 27 de este mes de mayo, en Avenida 25 de Mayo, 1851, que es la dirección de nuestro auditorio, a invitarlos a todos a participar. Esto es gratuito, pero a venir a tener una experiencia con Dios, una experiencia con el Espíritu de Dios que es real y que cuánto más necesitamos en este tiempo encontrarnos nuevamente con nuestras raíces, con nuestra fuente que es el mismo Señor. Señor, a todos aquellos que están mirando, no sólo este video, sino que siguen en las redes de este diario, están todos invitados a venir a participar. Venga, dése una oportunidad de estar y si vos me podés decir, la verdad que yo no conozco a Dios, yo nunca fui a una iglesia cristiana, no te va a pasar absolutamente nada malo, muy por el contrario, vas a salir totalmente gozoso, con alegría, bendecido, y vas a encontrar algo que nunca encontraste, que es encontrarte con el Señor, encontrarte con Dios. Y eso va a traer plenitud, gozo y paz a tu corazón. Así que todos invitados 25, 26 y 27 de este mes de mayo, a partir de las 20, 30 horas en Avenida 25 de mayo 1851, aquí en Resistencia, de Corrientes, de Formosa, de Misiones, están todos invitados y date una oportunidad de conocer al Señor, date una oportunidad de conocer a tu Creador, porque Él te está esperando. Así que todos invitados. Dios los bendiga mucho.